Mira Maribel, en los sistemas de agua, los colegas de las demás empresas se refieren todo el tiempo a volúmenes y a caudales. Eso no tengo claro, pero también hablan de presiones en la salida de los pozos y en la red. Te debo admitir que no sé de qué están hablando. Por ponerte un ejemplo, en el manómetro de la estación de bombeo, he visto que dice 45 PSI, pero no tengo la menor idea de lo que significa y por qué se mide. Ay Pedro, creo que mucha gente no entiende el concepto de presión. Cuando yo lo entendí, comprendí muchos problemas que teníamos en la red y en los pozos. Después los pudimos resolver. Pero primero, tenemos que diferenciar lo que es la presión estática de lo que es la presión dinámica. La presión estática es la presión que medimos para el agua que no se mueve. Veremos el por qué, pero deberías de saber que la presión estática no es la misma en el tubo. Es diferente según donde la mides. Oye Pedro, ¿cuando abriste la llave sentís la fuerza sobre tu mano? Claro que sí Maribel, es fuerte, pero mira, logro impedir que el agua salga. Ahora el tubo es más grande. ¿Podés evitar que salga el agua? No Maribel, ahora no lo logro. Creo que la presión es más fuerte. Pedro, esto te va a sorprender, pero la presión es la misma. Lo que es diferente es la fuerza que el agua ejerce sobre tu mano. Si miramos los manómetros de ambos casos, verás que independientemente del tubo, marcarán el mismo valor, siempre y cuando estén en el mismo lugar. Creo que entiendo Maribel, la presión es proporcional a la altura de la columna del agua encima de mi mano. La fuerza, o sea el empuje que el agua hace sobre mi mano, depende de la altura y del diámetro del tubo por el que sale el agua. A mayor diámetro, más grande será el volumen de agua que recibo. Por ende, mi mano deberá aguantar más peso. Por eso siento una fuerza de empuje más grande. Eso es Pedro, porque la presión estática se define como la altura de la columna de agua que hay encima del punto donde la mides. En el primer manómetro dice que hay 5 metros de columna de agua y el segundo 10. Cuando veas las siglas MCA, nos referimos a metros de columna de agua. Guau Maribel, comienzo a entender mejor esto, pero explícame por qué los ingenieros cuando hablan de presiones, usan PSI o VARES. Yo creo que pronto no habrán secretos para vos con el tema de las presiones. Pedro, en un próximo módulo respondo a tus preguntas. Gracias por ver el video.